Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifica, glorifica al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo. Amén. Y amén, todo bien. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Saludos a todos también los que nos ven por la página web Y también por los que nos escuchan por CAENA de Radiovisión, la página web. Amén. Gloración. Estamos aquí en Chosica del Norte, oyentes. Estamos saliendo por más de cerca de 20 emisoras a nivel nacional. Amén. Gloración. Acá no hay muchos, pero oyentes, sí tenemos muchísimos oyentes. También por la página web en todo el mundo nos están viendo. Amén. Pablo dice, parecemos desconocidos, pues no somos desconocidos, somos bien conocidos. Primeramente el que nos conoce Dios y muchos también que son de Dios Están conectados con la página web y también con la radio escuchando. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. En el versículo 24. Pago del impuesto del templo. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su esencia. Yo quiero más y más de Él. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús Señor. Adorar al Rey Jesús Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 17 versículo 24 adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pero los que cobraban las dos dramas. Y le dijeron. ¿Vuestro maestro no paga las dos dramas? Él dijo. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo. ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos. Aleluya. ¿De sus hijos o de los extraños? Pero respondió, de los extraños. Jesús le dijo. Luego los hijos están exactos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Levantemos la mano para Dios. Oremos. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ten piedad, misericordia, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en tu palabra. Alimentamos estas almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Enseñanos, Señor, tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Drama tu bendición, Señor, a todos, Señor, los presentes, los oyentes de la radio. Ten misericordia, ten piedad. Salvan estas almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sano a los enfermos que hayan venido, Señor. Ten piedad, misericordia. Aleluya, aleluya. Bendice el hogar, el trabajo, el negocio de todos los que están aquí en tu casa de oración. Y en todas las iglesias, pendejo, trajo, secha. Sí, tu palabra dice no dejando de congregarse cuando algunos tienen, como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando ves que aquel día se acerca. Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Espíritu Santo. Y reprendo demonios, reprendo brujería, reprendo y sería sal demonios, sal demonios, sal demonios, salga. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome el asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Algunos están muy atrás. Si usted quiere pasar más adelante, sería bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de comenzar a hablar la palabra a Dios, le voy a hacer dos anuncios. Amén. El primer anuncio es que todo el mes de julio vamos a hacer ayuno. Todos los hermanos, miembros de la iglesia Pentecostal, la cosecha. Los nuevos convertidos también pueden hacerlo. Y todos los que gustan de Dios pueden hacer este medio ayuno. El ayuno se va a hacer primeramente por las autoridades de toda la tierra. Y después se va a hacer en favor de la iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Todo el mes de julio ayunos en favor de las autoridades. Amén. Gloria al Señor. Y estamos anunciando con anticipación porque algunos están ayunando en este mes. Entonces, el mes de junio de repente usted quiere ayunar. Sepa que el mes de julio ya va a haber ayuno para toda la iglesia. Amén. Para derrotar al diablo porque estamos en guerra. Así como Israel está en guerra con los países vecinos, guerra carnal. Nosotros no estamos con guerra carnal. Estamos en guerra espiritual. Está escuchando. Hay dos tipos de guerra. Israel está en guerra carnal. Que Dios lo ayuda, Dios lo apoya. Y va a ser vencedor. ¿Ya? Pero nosotros también somos soldados del Señor. Aleluya. Así dice la Biblia. Somos ejército de Dios. Pero nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de las tinieblas. En otras palabras, contra Satanás y sus demonios. Y quien pelea por nosotros es Jehová, Dios de los ejércitos, varón de guerra. Amén. Amén. Y cuando nos humillamos, Dios se acerca más a nosotros y nos ayuda más. Así de sencillo. Amén. Gloradio, Señor. Y el otro anuncio es que el 11 de agosto se realizará bautismo en esta iglesia de Chiclayo. Amén. En toda la región de Lamba y Ique. Bautismo en las aguas, todo el que quiere ser salvo, bautízese. Como dice San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Debe, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice. Y le dijo, ir por todo el mundo, preenca el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Todo el que quiere ser salvo, bautícese, porque el fin del mundo se acerca. Todas las señales están. Aleluya, los sabios ya pasaron. Muchos sabios han habido que Dios les ha dado la sabiduría, pero también ya Dios los apagó. Ahora ya no hay sabios. Por eso es que ahora no saben dónde va a llover, no saben qué es lo que va a pasar. Porque todo depende de Dios. Antes el sabio sabía y decía, tal día va a llover y tal día llovía. Ahora ya no. Aquí en Chicla llovía y toda la noche ningún sabio dijo que iba a llover. Porque las señales son que vienen de parte de Dios. Habrán señales en el cielo y en la tierra, dice la Biblia. ¿Quién vive? Los sabios se huyeron sabios porque es cumplimiento bíblico, como dice en el libro de Daniel capítulo 12. La ciencia aumentará. La ciencia aumentará y la ciencia ya aumentó ya. En estos dos siglos la ciencia ha aumentado. Los aviones. Los carros. Aleluya. Toda esa ciencia. Los celulares. Es ciencia. Pero ya no va más. Ya no hay más. Ahora todos esos científicos ya no hay también porque esa ciencia viene de parte de Dios. Aleluya. El sabio viene porque Dios le da sabiduría. No es porque quiere. El hombre no puede hacer nada. Igual que el diablo no puede hacer nada si Dios no le permite. ¿Quién vive? Dios es el que hace morir, el que hace vivir, el que hiere y el que sana. Ahora, Señor, el fin del mundo está cerca. Nosotros lo conocemos por la sabiduría de Dios que nos habla en su palabra. La palabra de Dios es la luz. Ahora, Señor, quien no lee la Biblia está en tinieblas. Y mayormente esos sabios que Dios nos levantó no leen la Biblia. ¿Quién vive? Son sabios según la carne. Pero Dios les permitió que en un tiempo pues tenga sabiduría. Decían en tal parte va a llover, en tal parte va a llover. Ahora ya no. Ahora ya no hay. Acá anunciaron que iba a llover. No sé qué tiempo. En noviembre, diciembre, en enero. Y que iba a llover terriblemente. No llovió nada. ¿Quién vive? En otro sitio donde no anunciaron. Ahí llovió. Aleluya. ¿Quién vive? Aquí la palabra de Dios nos habla de el pago del impuesto. Amén. Del templo. ¿Verdad, Señor? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. ¿Quién es Pedro? El apóstol del Señor Jesucristo. Que era un pescador. Y cuando Jesús pasaba por la playa del mar. Lo vio por ahí y le dijo, sígueme. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Y usted también. Siga al Señor Jesucristo. Que Jesucristo lo quiere hacer pescador de hombres. Para que gane almas para el reino de Dios. Para que esté metido en los negocios de Jehová. Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Dios está buscando obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. No hay muchos obreros. Miembros. Hay cantidad. Pero una cosa es ser miembro y otra cosa es ser hombre de Dios. Gloria al Señor quien vive. Y para ser hombre de Dios hay que buscar a Dios. Si me buscáis de todo vuestro corazón me hallaréis, dice el Señor. Y Él te llena de sabiduría. Para que el diablo no te engañe. Aleluya. Porque el diablo engaña. La Biblia dice que el diablo es el que engaña al mundo entero. Tiene engañado a los reyes, a los presidentes. A todos los que están sin Jesucristo. Que creen en Dios y creen en Dios. El diablo también cree en Dios. ¿Cuál es la diferencia? Para que creen en Dios verdaderamente tienen que venir a Jesucristo. Porque Dios te dice que vengas a Jesucristo para que te salves. Que tu pecado no puede ser limpio. En que montones, jabón, lejía, agua, nada. El pecado se limpia con la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y eso se hace por fe. Y la fe, la certeza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre. Cuando llegaron a Pernambú, vinieron a Perú, los que cobraban las dos dramas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dramas. Le hicieron una pregunta. Aleluya. Eso estaba en la ley. ¿Ya? Vamos a eso. Para que usted aprenda un poquito. La Escritura hay que escuriñarla. Jesús dice, escuriña las Escrituras. Escuriñalas. Porque allí hablan de mí. Allí hablaban de Jesucristo. Si hubieran escuriñado las Escrituras, hubieran creído, no hubieran crucificado al Salvador. ¿Quién vive? A su nombre. Éxodo, capítulo. ¿Qué capítulo? Gloria al Señor. 30. Versículo 13. Aleluya. Aquí hay bastante enseñanza. Pero solamente que no tiene que leer la Biblia. Usted la lee y va a pensar que no es una Escritura más. No, no es una Escritura más. Aleluya. Y a su nombre. La Biblia hay que meditarla. No hay que estudiarla. La estudias, te va mal. Aleluya. Hay institutos bíblicos donde estudian la Biblia. ¿De qué sirve? De nada. Al caso ese que estudia institutos bíblicos, Dios le da poder para que eche fuera de la muerte. No. Jesús no estudió. Los apóstoles no estudiaron la Palabra de Dios. La meditaron. La escucharon. Creyeron. Aleluya. En el versículo 13 habla de este pago que están hablando los que cobraban las dos dramas. Dice así, esto dará todo aquel que se ha contado medio siglo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que se ha contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová. Gloria al Señor. Ni el rico aumentará, ni el pobre desmunirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Quien vive, es lo que dice acá. Mira, acá anteriormente hubo un caso. David mandó a contar al pueblo. Lo mandó a contar por mandarlo a contar. Aquí está hablando de censar al pueblo. Pero para que no sea pecado, es que al que lo censa tenía que pagar esto que dice acá. Y eso era para Jehová. Gloria al Señor. Y también para la autoridad. Porque la autoridad vive justamente de lo que se da Jehová. La iglesia vive justamente de lo que ofrendan, que diezman. Porque es lo que Dios ha dejado para la iglesia y para la autoridad también el impuesto. Aleluya. Y otras cosas más. ¿Quién vive? Desde el versículo once para que digan un poquito más. Dice el dinero del rescate. David mandó a contar al pueblo. No hubo este rescate y le fue pecado. Y murieron muchísimos judíos por causa de mandar a contar al pueblo. Y Dios lo utilizó al profeta. Le dijo, no hagas eso porque es pecado. ¿Ya? Y acá, para que no sea pecado, manda que hagan este pago. O sea, te están como censarte. Para que te tengan en cuenta en el sexo, tienes que dar de repente. Vamos a poner una moneda de un sol o de medio sol en estos tiempos. ¿Quién vive? Para que usted entienda. Y David no hizo eso. David mandó a contar todo y fue pecado. Fue para pecado. Y aquí justamente dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. ¿Está escuchando? Lo manda a contar. Para que no tenga en cuenta, como ciudadano ahí tenía que dar un pago. Y ese pago consistía, aleluya, en un ciclo. Un ciclo de veinte jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. ¿Quién vive? Entonces, estaba establecido. Y eso era lo que cobraban a Jesús también. O sea, le dijeron a Pedro, vuestro maestro no paga las dos damas. Y acá era ciclo, que son monedas de aquellos tiempos, como decir ahora, sol, dólar, o real, aleluya, o euro. Y acá también había ese tipo de monedas que vivían. Pero con el correr de tiempo, ya no se llamaba así. Si no pasó a llamarse, ¿qué cosa? Las dos blancas. Es lo que está diciendo acá. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos damas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos damas. ¿Quién vive? Él dijo, sí. Pero dijo, sí. ¿Ya? Y al entrar en la casa. Cuando entra a casa, Pedro habla a Jesús lo que le han dicho los que cobran. La oración. Y Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Quién vive? ¿De los extraños? Está hablando de los reyes de la tierra. ¿De quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? ¿De los extraños? ¿Quién vive? Él no iba a cobrar a su casa, a su esposa, a sus hijos que paguen el impuesto. No. Cobra a los extraños. Y de esos extraños vive el gobernante. Porque eso está en la Biblia. ¿Quién vive? Y el gobernante lo pone Dios. A Jesucristo lo puso Dios en el vientre de María para que nazca. Y sea el rey de reyes. Claro, en esos días no ejercía el reinado. Él va a venir a reinar como rey de reyes y señor de señores. ¿Quién vive? Es el hijo de aquel que dijo estas cosas. Entonces, por eso le dice, ¿de quién depende? ¿De los extraños o de los hijos? De los extraños, dijo Pedro. Aleluya. Entonces Jesús, mira, el hijo, el hijo de Dios. Pero el hijo de todas las cosas que hay en la tierra. ¿Quién vive? Aleluya. Pero vienen a tentarlo también. Vuestro maestro no paga las dos dramas. ¿Quién vive? Ahora sí, Pedro dijo, sí. Después va y le dice a Jesús. Entonces, el señor Jesús le habla. Y le dice, pues, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De un extraño o de sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exceptos. Los hijos están exceptos. Y a su nombre. ¿Qué más? Gloria al Señor. Señor, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Quién vive? Jesús no tenía plata para pagar, pero tampoco tenía plata para pegar. Estaban dedicados a la hora de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Jesús pedía ofrendas. La gente diezmaba. Plata había, pero no era plata del Señor Jesús. Era plata de Dios. Jesús estaba hecho hombre, en carne. Aleluya. ¿Quién vive? Estaba en carne. Entonces, él respetaba las cosas de Dios. Usted también respete las cosas de Dios. Las cosas de Dios son cosas de Dios. Y la Biblia dice, honrado delante de Dios y delante de los hombres. Jesús, a pesar que era el Hijo de Dios, que era Dios. Él respetó acá. Él no tenía plata. Plata se había. Había. Y la gente le quería seguir por el dinero. Aleluya. ¿Quién vive? Acá también muchos nos quieren hacer cosas así. Vendernos terrenos. Querer trabajar acá. Pero no es así. Aleluya. ¿Por qué? Por la plata. Por eso Jesús, cuando querían seguirle, había uno que le dijo, Señor, te seguiré donde tú vayas. El Señor Jesús le dijo, mira, las zorras tienen sus guaridas y las aves sonidos, mas el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Aleluya. Aleluya. Ofrendas habían en cantidad. La Biblia dice que los judíos ofrendaban en cantidad porque eran ricos. Aleluya. También una mujer viuda pobre, también pasó echando las ofrendas, dos monedas, y era pobre. Aleluya. ¿Quién vive? Y Jesús le dice a los discípulos, mira, esta mujer viuda dio más que todos los demás. Los demás echaron cantidad de ofrenda porque son ricos. Esta mujer pobre de su pobreza dio dos monedas para la ofrenda de Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Es amar a Dios. No es lo que te sobra, sino amar al Señor. Y el Señor no te desampara. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios no desampara a las viudas. ¿Te crees o no? Y esa viuda tenía fe en Dios. Dios las únicas dos monedas las dio para la ofrenda. ¿Quién vive? Ofrendas habían, plata habían. Por eso es que Judas robaba. Aleluya. ¿Quién vive? Usted que está en la obra de Dios, no robe. Se convierte en Judas y termina como Judas. A Dios no se le puede robar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cegar. ¿Quién vive? Entonces, Jesús tenía, ofrendas tenía, pero esas ofrendas no eran de él. Pero también sabía que habían ofrendas, pero esas ofrendas tampoco eran para él. ¿Quién vive? Entonces, acá le dice, ve, llévate el anzuelo, ándate al mar, echa la red. El primer pez que saques, le abres la boca y vas a encontrar un petatero, un monedero en su boca, en su estómago. Y habla de vos que sacas un monedero, de ahí sacas para que pagues el impuesto tuyo y para que pagues el mío también. ¿Quién vive? Y ahí que nos enseña la palabra Dios, tener fe en Dios. ¿Tener fe en quién? En Dios, porque un pescado no tiene plata o sí tiene plata. No tiene plata, pero cuando uno dice la palabra, lo que dice será hecho, dice la Biblia. A ver, ahora se lea. En San Marcos, ¿quién vive? San Marcos, vamos a leer. Capítulo 11. Hay muchos que aquí fallan, porque no conocen a Dios. Aleluya, uno dice, yo voy a la iglesia a la cosecha y Dios me va a sanar poco a poco. No digas así. Yo llego a la iglesia, pendejo a la cosecha y salgo sano y curado, salgo bendecido. no tengo trabajo, yo llego a la iglesia pendejo, está la cosecha y Dios me va a dar un trabajo y te da el trabajo lo que diga lo que será hecho, San Marcos que le dije, 11 vamos a ver que dice San Marcos capítulo 11, ya su nombre dice la palabra de Dios en el versículo 23 aleluya no, 22 tener respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios, en quien se debe tener fe, en Dios solamente en Dios Él es todopoderoso no en los hombres, no en los ricos, no en los reyes, no en los príncipes tener fe en Dios el eterno el creador de todas las cosas que vive el Dios que hace morir que hace vivir, el que hiere y el que sana, y no hay quien libre de su mano ahora Señor en él hay que tener fe respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios y escuche el 23 porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho aleluya ahí está lo que dice lo que diga será hecho usted dice una palabra y Dios lo va a hacer porque para Dios todo es posible aleluya aleluya por ahí uno que que estaba sin trabajo sin nadie escuchando los votos como estaba en la iglesia miembro de la iglesia y se acordó que estaba sin trabajo y agarró un voto y dijo Señor si tú me das un millón de soles yo voy a traer 25 mil soles a la iglesia pendejo está la cosecha no pasaron muchos días ni una semana y Dios le dio un millón 270 mil soles él dijo él pidió pedísos dará buscáis y hallaréis y amáis sabrá que viva pero está que no tenemos fe estamos cero de fe aleluya Señor Jesús dice si tuvieras fe del tamaño del grano de una mostaza diríese a este monte pásate a la mar y el monte se pasaría porque para esto no es posible pero no tenemos fe quien vive estamos cero de fe y hay que Jesús dice hay que tener fe en Dios Dios dice mira las aves de los cielos no trabajan no siembran no cosechan y vuestro padre las alimenta y vosotros no valéis hombres de poca fe porque te afanáis del día de mañana que comeré Dios sabe que vas a comer solamente ten fe en Dios que vive ten fe en Dios ese hombre llegaba a la iglesia no se preocupaba tanto escuchó hizo un voto y Dios le dio un millón más de un millón de solos y llevó sus 25 mil solos que ofreció de voto y daba testimonio ahora ya es un millonario ahora ya no tiene un millón de solos se comenzó a trabajar allí trabajando con la mina ahora tiene más de 10 millones de solos quien vive porque hace ya más o menos unos 3 4 años que que hizo ese pedido quien vive a través de la iglesia apente con toda la cosecha ahora señor aleluya entonces hay que tener fe en quien en Dios usted está enfermo usted diga Dios me va a sanar hoy día acá y Dios lo va a sanar quien vive si usted dice Dios me va a sanar poco a poco Dios te va a sanar poco a poco una vez vi una persona daba el testimonio pastor he venido así y así y así me olía muy fuerte pero ahora me ha bajado un poco aleluya quien vive así sí porque yo dije señor tú me vas a sanar poco a poco ha sido el testimonio y como le dijo a Dios me vas a sanar poco a poco Dios le sana poco a poco porque ella está pidiendo me sanas poco a poco quien vive porque quiere que le sane poco a poco pero usted dice yo sé que tú me vas a sanar inmediatamente te sane inmediatamente y a su nombre a su nombre a Dios todo es posible usted puede venir sin una pierna con una pierna más señor tú me vas a poner la otra pierna y Dios te la pone pero como piensa que nunca Dios le va a hacer eso porque siempre piensa en el hombre que el hombre no puede hacer eso el hombre no puede hacer nada Dios es el que puede hacer todo es el creador que vive él es el creador el todopoderoso para él no hay nada imposible a Juan Bautista le cortaron el cuello usted cree que Juan Bautista está con el cuello cortado no Juan Bautista está con su cuello normal porque para Dios todo es posible y a su nombre a su nombre dice la palabra Dios tener fe en Dios porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate al mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga será hecho quien vive eso lo experimentaba una vez nos fuimos con el chofer por allá por la altura estaba pero espeso de neblina fuimos y pasamos por ahí como a las 5 de la mañana y a las 7 ya nos estábamos regresando donde debemos ir a visitar a un enfermo que había y de arriba de la altura veíamos la nube que estaba abajo espesito igualito y como subimos porque estaba hacia abajo en cerca de un río ya y le dije al chofer oye mira la niebla sigue allí y en eso le arrepentí en el nombre del Señor Jesús desaparece niebla y el carro iba así que dio la vuelta así otra vez subió a la loma y vimos abajo y ya no había niebla y la niebla estaba por arriba ya esparciéndose quien vive el chofer me miraba así volvía así volvía así me miraba asustado porque él escuchó aleluya y ya sabía porque esa neblina para pasar por ahí primeramente son abismos hacia abajo y estaba medio oscuro para subir estaba oscuro no se veía nada por la niebla aleluya y al bajar otra vez se iban a bajar espesa la la niebla entonces le reprendí en el nombre del Señor Jesús nebila desaparece de ahí y el carro seguía avanzando se metió en la curva aparece por el otro lado miramos la niebla ya no estaba aleluya milagro Dios ya no estaba el chofer asustado me miraba me miraba así aleluya en otras palabras aquí estoy llevando que me ve aleluya hay que tener fe en Dios di la palabra se dice la palabra amén alguien que vive usted dice la palabra eso Dios lo hace no solamente eso sino que hay varias cosas que yo tengo experiencia con Dios fe no tengo mucho pero al menos algo pues como para que Dios nos ayude quien vive esta iglesia es por fe esta iglesia la comenzamos con 200 dólares mire la iglesia que tenemos ahora quien vive porque Dios nos ayuda por sus frutos se conoce el árbol estos son los frutos que hablen nosotros lo que digan que sigan hablando ya y que tengan cuidado con los que hablan porque el que habla ya después aparece ayer vino uno de Villarrume dice pastora ahí hay dos que hablaron mal contra la iglesia pendejo está la cosecha y contra usted que usted era un mentiroso uno ya murió ya se murió ya el otro está loco y los dos habían sido miembros de la iglesia de ahí el otro está loco y tanto está loco que o sea que se va corriendo y no se acuerda de nada 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 y cuando lo quieren agarrar dice que se va y se va pasa por abismos pasa así como si fuera un un animal que vive en las peñas así y no se cae dice y es como un niño o sea que no no se acuerda de nada no sabe nada no habla nada y está loco ahora señor que me imagínese aleluya Dios mismo permite eso porque conociendo viendo milagros sanidades hablar mal de un hombre de Dios hay que ser bien burro cada uno busca su propio mal aleluya entonces esa persona está así loco 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 y fue miembro de la iglesia aprende gusta la cosecha ya su nombre ya dice que esos no se que paso y se fueron a tomar creo que tuvieron una prueba y se fueron a tomar a emborracharse ahora señor tenía un familiar enfermo y este familiar enfermo lo llevaron a la iglesia y se sanó se sanó pero no se que paso después se iba a morir la persona y en el velorio comenzaron a tomar ahí licor y no se que y a murmurar de Dios a murmurar de Dios a murmurar del pastor y allí es que esos dos aparecen locos uno ya se se fue el otro está a punto de ir y se va al infierno quien vive así y Dios está mandando juicios para que para defender su iglesia gloria al señor aleluya quien vive a su nombre y Dios también va a mandar juicio cualquier autoridad que se levante contra esta iglesia pentecostal la cosecha por eso vamos a ayudar por la autoridad para que Dios se encargue de ellos porque la maldad está pero increíble la maldad está multiplicada solamente Dios para que nos ayude y a su nombre a su nombre respondió Jesús le dijo tener fe en Dios porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte quítate échate en el mar y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho diga usted una palabra de fe ya no tiene trabajo yo sé que Dios me va a dar un trabajo no tiene para comer hoy día yo sé que Dios hoy día no me va a dejar de hambre porque Dios no lo va a dejar de hambre él tiene cuidado de las aves y cuanto más de nosotros hombres de poca fe dice el Señor Jesús él sabe lo que necesitamos él sabe quien vive solamente hay que creer en él y confiar en él y esperar en él con paciencia con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas Israel fue sacado de Egipto con señales similares y se olvidaron las señales y en el desierto comenzaron a hablar mal de Moisés ahora Señor llegó la prueba que querían tomar agua y Dios ya le había dicho a Moisés vas a ir a tal lugar ahí va a ir una peña y vas a tocar con la vara la peña y va a salir agua para que tomen aleluya estaban siendo probados los señores y comenzaron a hablar mal de Moisés que porque nos ha sacado de Egipto que no habían sepulcros en Egipto para que nos traigas por acá en el desierto y muramos y Moisés se enojó se enojó por eso usted no se enoje amén el enojo es un terrible pecado se enojó y por enojarse no entró a la tierra prometida entró Josué su siervo pero no entró Moisés porque murió antes de entrar aleluya y por qué no entró porque el problema está que se enojó y el Señor le había dicho toca la toca la roca toca la es tocarla o sea pongo mi vara acá y hago eso él con la ira que tuvo llegó a la peña y la golpeó y esa peña es Jesucristo que vive esa roca era Jesucristo eso dice la Biblia y de ahí salió salió el agua así tomaron todo pero Moisés pecó y no entró a la tierra prometida Dios solamente le permitió mirarla nada más que vive a su nombre vamos ahora otra cosa a Jeremías capítulo dos versículo veintidós gloria al Señor que vive aleluya Dios hizo al hombre para que no conozca el mal para que no conozca el pecado el primer hombre que hizo lo traje de Dios el mandamiento que Dios le dio engañado por la serpiente hubo quien le engaña y esa serpiente sigue hasta ahora es el diablo que engaña a las naciones gloria al Señor Israel también fue engañado cuando Dios le da mandamientos para que los guarde y le dice ser santo porque yo soy santo y sin santidad nadie va a poder ver a Dios nadie va a poder ser salvo el inmundo con el inmundo y el santo con el santo que me ven entonces acá Israel estaba en pecado ya y el pecado no se puede sacar con jabón ni con agua ni con lejía y es lo que le dice acá Jeremías dos veintidós dice así aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor amén la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí aleluya quien vive entonces por eso que Dios decide enviar a su unigénito hijo en sacrificio por los pecados para que el hombre sea limpio de pecado con la sangre de Dios y pueda entrar a la vida eterna porque en pecado no puede entrar pecado es una mancha una suciedad y la presencia de Dios apesta quien vive y Dios no puede habitar con un apestoso gloria a Jesús quien vive entonces por eso que le dice aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado por permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor gloria al Señor entonces por eso que Dios prepara la salvación a través del Señor Jesucristo el postre de Adán que también fue probado y reprobado y él no pecó el diablo lo tentó así como fue tentada Eva pero Jesucristo con la palabra lo derrotó ya y él se mantuvo firme ahora Señor él era hombre como nosotros era Dios pero despojado de su gloria ya él es Dios Padre Hijo Espíritu Santo es un solo Dios verdadero y el Hijo lo envía al Padre a este mundo que nazca de una mujer siendo virgen engendró el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Padre que vive aleluya lo engendró y José no la tocó hasta que nació Jesucristo porque no la tocó porque vivían juntos no estaban casados salió embarazada bien vive pero no era porque José la había tocado él no la tocó hasta que nació el Señor Jesucristo después que nació el Señor Jesucristo como ya se había casado en ese tiempo ya entonces allí después de los días de la purificación de la mujer que eran 33 días según la ley de Moisés capítulo 12 de ahí ya José y María eran esposos y engendraron hijos e hijas el único primogénito primogénito es Jesucristo no es unigénito de Dios es unigénito de María no es unigénito sino primogénito quiere decir que viene el primero después vienen otros que me ven y unigénito que es uno nada más uno unigénito aprenda eso ya para que desbarate todas las artimañas del diablo porque hay una doctrina del diablo que dice que María ya no tuvo más hijos en otras palabras que para ser santo el hombre con la mujer no se pueden casar doctrinas diabólicas el primer matrimonio lo formó Dios para que fructifique ya Dios lo formó el primer matrimonio Dios le sacó la costilla de Adán y de Adán la hizo una mujer y se la puso para que fructifique para que tenga hijos tenga descendencia que vive a su nombre y en esos tiempos también Dios te perdona te hace mujer santa hombre santo y usted si no tiene una incontinencia la Biblia dice cásese pues mejor es casarse que estarse quemando el matrimonio lo constituye Dios y los hijos son de Dios aleluya y la doctrina de Adán dice que para ser santo no tiene que tener hijos por eso que digan que María con José tuvieron hijos ellos tuvieron hijos tuvieron hijas ya su nombre ya ahora Señor aleluya Jesús tenía hermanos y los hermanos no creían en Jesucristo María andaba como mujer así que no es cristiana que no es evangélica así andaba ella se dedicaba a las cosas de su esposo de sus hijos y Jesucristo se dedicaba a predicar la palabra Dios porque él decía en los negocios de mi padre me es necesario estar que me vean los hijos de José y María hermanos de Jesús de madre se convirtieron cuando a Jesús lo iban a crucificar ahí recién se convirtieron ellos se convirtió María también porque María es su madre pero ella no creía en Jesucristo quería que era su hijo todo pero en lo que hacía no estaba creyendo quien vive y por ahí lo pone a María como si María estuviera así mentira del diablo pone a los apóstoles como si estuvieran así siempre los apóstoles andaban así como acá los colaboradores colaboradoras aleluya quien vive así andaban los apóstoles como las colaboradoras pues andaban las que creen en Jesucristo que habían recibido milagros de sanidad es igualito que acá igualito María cuando lo veía por ahí ella no entraba al culto nada ella lo mandaba a llamar oye dile a mi hijo que venga y el hombre el discípulo le decía afuera está tu mamá tus hermanos y tus hermanas si te llaman Jesús no salió corriendo ni salió y él a los que le estaba hablando le dijo quien es mi madre quienes son mis hermanos y mis hermanas y lo señala a ellos aquel que oye la palabra de Dios y la guarda ellos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre que me ven se dan cuenta porque María no era pues consagrada a Jesús ella creía en Dios ella guardaba los mandamientos de Dios era una mujer que obedecía pero no andaba atrás de Jesús ella no andaba atrás de Jesús cuando ya lo van a crucificar allí es donde se aparece María y sus hermanos ahí se convirtieron ahí recién se convierten ellos que viven y para que se convierten para que también se salven porque solamente que se convierte al Señor Jesucristo es salvo la oración San Juan 3 16 dice porque de tal manera amo Dios al mundo el amor de Dios se ha manifestado porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su unigénito unigénito de Dios es el unigénito único de María no es el unigénito es el primogénito primogénito porque detrás de Jesús vienen hijos e hijas de María y José que vive era unigénito hijo de María primogénito hijo de María de Dios y es el unigénito aleluya porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna el que en el creyere no será condenado te crean del Señor Jesucristo para que no sea condenado confiesa en Jesucristo que Él es el Señor porque eso dice la Biblia para que sea salvo el que confesare con su boca que Jesús sea Señor y creyere en su corazón que Dios levantó los muertos será salvo porque todo el que confesare el nombre del Señor Jesucristo será salvo en todas partes de la tierra que vive a su nombre dice el que creyere en el Eugénito Hijo de Dios sea salvo más el que no creyere ya ha sido condenado porque el hombre está condenado a la condenación eterna donde está Satanás y sus demonios al infierno ya el hombre está destituido todos Israel también a lo que dice Israel le dice que te laves con jabón con lejía con agua tu pecado siempre va a permanecer en mi le dice el Señor siempre tu pecado va a estar allí el pecado no se puede quitar con agua con lejía sino con la sangre del Señor Jesús que vive el que en él creyere no será condenado pasó de muerte a vida de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás en que se encuentra por el pecado porque el pecado de Satanás Satanás le enseñó pecar a Eva y ese pecado lo traemos nosotros también que vive aleluya entonces pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Dios recibe perdón de pecados entre los santificados a través del Señor Jesucristo que vive para eso predicamos para que el pecador acepte a Jesucristo y se salve amén salve usted también salve de todos Dios quiere que todos sean salvos gloria al Señor Dios no quiere que nada se pierda el hombre está destituido pero tiene un regalo de Dios el pecado no se puede limpiar ni con agua ni con jabón ni con lejía gloria al Señor pero si se puede limpiar con agua abra su biblia apocalipsis y acá terminamos capítulo 1 versículo 5 gloria al Señor 5 y 6 aquí hay algo que usted dice imagina lo que somos cuando estamos en Cristo Jesús hay evangelios que no saben eso tampoco aleluya a veces le pregunto ¿quiénes son los reyes? piensa que los reyes son solamente los reyes que están en un palacio no aleluya Jesús fue el rey de reyes y señores señores pero él no vino a ejercer su reinado todavía pero lo va a venir a ejercer él es el rey de reyes eternamente ya me vean ya encontraron dice así y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre al que nos amó él nos amó y por el amor de Dios él murió por nosotros es el hijo ahora señor al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre ¿qué cosa es lo que lo libra el pecado? la sangre de Jesús que derramó la cruz del calvario aunque montones lejía jabón agua te eches agua tu pecado está siempre delante de la presencia de Dios y Dios envió un salvador que se llama Jesucristo y la sangre que él derramó en la cruz del calvario nos limpia de todo pecado ahora señor aleluya en versículo 6 y nos hizo reyes ¿qué nos hizo? reyes cristiano es cualquier cosa que el mundo el ignorante el ciego nos vea como cualquier cosa es cosa de ellos nosotros no somos cualquier cosa por ese caso somos discípulos de Jesucristo autoridad de Dios en la tierra que vive y nos hizo reyes somos reyes y si todavía no es rey aceite a Jesucristo para que te lave con tu sangre y te haga hijo de Dios y te haga un rey también aleluya y nos hizo reyes y que más sacerdotes que viven cuando hay un matrimonio aquí está el sacerdote entonces los que no conocen piensan que soy un cura porque el cura también le llaman sacerdote el cura tiene que aceptar al señor Jesucristo aleluya y dejar todo el engallo que practican ellos y venir a la verdad y la verdad lo hace libre y lo hace un rey y lo hace un sacerdote verdadero sacerdotes verdaderos somos los cristianos evangélicos hombres y mujeres que viven y nos hizo reyes y sacerdotes para para quien somos reyes y sacerdotes para Dios porque Dios es el rey de reyes señor de señores y nosotros somos sus hijos por si acaso que viven y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria imperio por los siglos y los siglos amén ahora el señor que me va Jesús también cuando estaba en la tierra él es rey de reyes sino que no ejercia su reinado porque estaba en carne nosotros también somos reyes y sacerdotes para Dios pero no ejercemos el reinado porque estamos en la carne todavía una vez que Jesús nos arrebate ya no vamos a vivir en la carne sino en el espíritu vamos a tener un cuerpo similar a los ángeles así como Jesús él es el primer que resucitó el primero de los que ha resucitado y vive para siempre de que ha resucitado gente ha resucitado gente Jesús resucitó y las personas y sigue resucitando en la iglesia pendejo toda la cosecha Jesús está resucitando más de 150 personas que sabemos que ha resucitado ahora hay otros que resucitan que ni lo sabemos que vive a su nombre ya entonces gloria al Señor aleluya Jesús era el rey es Dios es el rey de reyes sino que se hizo hombre él abandonó toda su gloria y se hizo hombre igualito que nosotros gloria al Señor pues nosotros somos evangelios somos igualito que la demás gente pero no estamos en tinieblas aleluya no estamos sin esperanza de vida eterna estamos con esperanza de vida eterna usted también tiene esperanza de vida eterna porque está establecido para los hombres que mueran una vez después de la muerte viene el juicio así el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para liberar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado hebreos 9 27 28 ahí está el hombre muere su alma sale en ese instante y si esa alma es salvo viene un ángel del cielo y se la lleva y si esa alma no aceptó al Señor Jesucristo y murió en pecado el que le puso la muerte que es el demonio el ahijón de la muerte ese mismo se lo lleva abajo donde está Satanás y lo atormenta al fuego eterno quien vive ayer vino una viuda miembro de la iglesia de la cosecha me dio tristeza me dijo pastor me habló algunas cosas que no estaba pasando cena por algunas cosas que había hecho y me dice yo quedé viuda me dice su esposo ha sido miembro si me dijo si me dijo fue miembro pero se retiró y le preguntaba y como murió su esposo pastor mi esposo se suicidó que me es increíble me dio mucha pena se suicidó que tu esposo se suicidó por qué porque tenía deudas tenía deudas y no soportó y se se colgó de una soga se suicidó le digo ese se ha perdido si pastor me dice yo lo soñé que él estaba en una candela y me gritaba y me pedía ayuda la noche que se suicidó ella lo soñó lo soñó en candela y tirado en la candela y le pedía ayuda a su esposa por eso pues no podía hacer nada porque era un sueño que me vea se da cuenta por eso hay que tener bastante cuidado Dios te ayuda en todo usted tiene deudas pocas o deudas en la presencia de Dios ore al Señor trate de arreglarlas ya pero no se se suicide pero como se va a suicidar por eso quien vive a su nombre el problema el problema es cuando la persona adquiere una deuda y tiene para pagarla y no la paga ahí si ese es pecado usted tiene una deuda no puede pagarla usted converse con esa que no puede pagar y trate de arreglar pero no se suicida como se va a suicidar quien vive esta persona conoció la iglesia la cosecha se bautizó dijo pero no pasó cena porque no pasó cena porque había tomado agua aleluya quien vive aleluya y la cena se pasa sin comer nada sin tomar nada así también pasaban anteriormente los primeros cristianos ya la cena es así pues sin tomar haciendo un ayuno quien vive entonces no pasó cena ya y dejó de venir a iglesia pero se bautizó se bautizó pero no permaneció hasta el fin se suicidó y el que se suicida está cometiendo homicidio en quien cometió el mismo se mata todos los que que fueron hombres de Dios y se mataron olvídese Saúl se mató también Dios lo desechó quedó desechado y como los enemigos le perseguían y para no dejarse agarrar para que lo torture para que no lo torture se tiró puso la espada del piso se tiró encima de la espada y se suicidó y se perdió Judas entregó al Señor Jesucristo y se ahorcó fue y se ahorcó y se perdió que vive oye que el diablo es diablo pero el diablo te engaña mira el Señor Jesús ya ya no te va a aceptar que estés con él nosotros aquí te hemos dado dinero no creemos en ti punto eso le puso el diablo lo digo que quieres suicidar si se suicida o que vive aleluya usted no se suicide el esposo de la hermana se suicidó lamentablemente y lo vio en la candela y tirado desnudo en la candela quemándose que terrible y eso es el infierno aleluya y Dios no quiere que nadie vaya sin Jesucristo la persona va allí por el pecado pastor no es pecado Adán iba pecó por ti porque algunos dicen yo no es pecado porque no se emborrachan no fornican no adulteran no roban pastor yo no es pecado aleluya que me el hombre está en pecado por el pecado de Adán y Eva y aunque te laves con agua con la hejía tu pecado siempre está delante de mí dice el Señor que me ve y quien te limpia de pecado para que heredes la vida eterna se llama Jesucristo con la sangre que él derramó nos limpia de todo pecado la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado nos hace hijo de Dios nos da el sello de Dios para que el anticristo no te marque y nos salvamos que me vean el fin del mundo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos la maldad está multiplicada en toitita la tierra en toitita la tierra ya no hay respeto a Dios la mujer se levanta contra el hombre hay ONG no sé qué que siempre están atacando al hombre lo atacan al hombre falta de respeto a Dios Dios ha hecho al hombre no ha hecho a la mujer la mujer es costilla del hombre y debe de estar sujeta a su marido cuando es casada y respetar al hombre porque Dios no es una mujer Dios hizo al hombre aleluya y al hombre lo atacan lo atacan hay organizaciones mundiales que atacan al hombre usted ve en los noticias mundiales mayormente hay grupos de personas que se van contra el hombre y quieren tener mayor jerarquía de Canel Perú hasta la una mujer es presidenta y una mujer no puede gobernar al hombre y es presidenta esa es maldad y la mayoría de ahora de servidoras públicas son mujeres y al hombre ya prácticamente los hombres que son sensatos ya no entran en política porque por eso que tenemos los políticos que tenemos porque políticos que han entrado pues aleluya que se aprovechan del erario nacional en vez de de hacer algo para la sociedad porque para eso es el impuesto para que trabajen por la creación de Dios aleluya eso lo llama la Biblia hombres salvadores de sí mismos quien vive la maldad está multiplicada en toda la tierra el pecado llega en la presencia de Dios y Dios va a destruir todo aleluya pero antes de eso viene el anticristo siete años de terror del anticristo el cual va a engañar al mundo entero que vive el mundo entero ya está engañado solamente que se va a manifestar pero no se manifiesta ahora porque la iglesia todavía está acá ya la iglesia está acá el discípulo de Jesucristo ahí acá una vez que la iglesia es arrebatada inmediatamente se manifiesta no va a durar ni dos tres horas y va a pagar todo lo que van a hablar de la desaparición de mucha gente y va a decir yo soy Dios ya él va a decir yo soy Dios y a mí me tienen que adorar es el anticristo y lo va a prosperar todo toda la maldad todo lo que había desapareció y por qué desapareció porque ya está reinando el diablo pero para qué quería hacer maldad ahora hay maldad por la obra del diablo ya aleluya por la obra del diablo porque la gente le sirve al diablo y el diablo ha venido para hurtar matar y destruir y hacer todo lo malo todo lo malo es del diablo que me ven aleluya entonces el mundo está engañado pero los gobernantes están engañados los reyes están engañados porque están engañados por la cuarta bestia que Daniel habla es obra del diablo es obra del diablo aleluya los reyes lo primero que creen que es el papa y creen que el papa es Dios y algunos hasta le besan los pies que me ven aleluya usted no besen los pies a nadie besen los pies a Dios arrodíllese aleluya arrodíllese humillese a Dios y reconozco a Dios como el todopoderoso y no creas en el hombre maldito el hombre que se confiere en el hombre por confiar en el hombre es que el mundo está así usted no se confía en el hombre que me ven por último ni en el pastor se confía porque le digo pues yo tenía un pastor que me atacó a mí cuando comenzamos con esta iglesia me denunció penalmente sin aviso yo no lo tengo como enemigo por si acaso yo no tengo como enemigo pero me denunció porque hizo cerrar la iglesia así con astucia y quien estaba del pastor el diablo se le metió el diablo se puede meter en cualquier persona cuando estaba Jesús el diablo se le metió a Pedro para darle un consejo que no tenía que darle quien vive aleluya quien vive Jesús le dice a los doce discípulos me es necesario morir sufrir por los escribas sufrir por los este fariseos ahora Señor por todos los ancianos y voy a morir y al tercer día voy a resucitar y el diablo se le metió a Pedro y le dice maestro ven para acá lo llama aparte el diablo es astuto ven para acá le dice y le dice sabes que lo que acabas de hablar que no te acontezca y el Señor Jesucristo le dijo apártate mi Satanás porque me eres tropiezo tú no pones la mirada en las cosas de arriba sino en la de la tierra porque está escrito de mí que yo tengo que morir en otras palabras está diciendo no hagas lo que Dios te ha mandado que hagas Dios lo mandó a él para que muera por nuestros pecados esa es la espada que está sobre su compañero aleluya él estaba escrito que eso tenía que hacer él si él lo hacía eso pues no había salvación para nada y el diablo que más quiere pues el diablo estando Jesús con Pedro con los doce apóstoles el diablo se le metió pues que la la palabra es no creas en el nombre no dice que el hombre en cualquier hombre no se confíe quien vive el hombre puede cambiar yo puedo cambiar Pablo dice yo no he llegado a la meta pero prosigo al banco no vaya a ser que siendo heraldos para otros yo tenga que ser destituido el único que no falla se llama Jesucristo pues la Biblia dice puesto los ojos en Jesucristo y del pastor vea el conducto de su trabajo de su fe e imítele su fe cuando vea un pastor que es digno de imitarle me de imitar no le imita ni acuda tampoco ahí quien vive yo mi pastor yo entendía cosas de Dios porque él estaba en la iglesia de Dios yo veía como oraba por los enfermos y eso aprendí yo aprendí pero después me denunció eso yo no aprendo yo no denunció a nadie hay cosas que se debe aprender y hay cosas que no se debe de aprender mira la conducta de tu pastor e imítale la fe si tiene buena conducta si Dios lo utiliza si su iglesia crece ahora se que me aleluya si no es un peleón porque hay pastores peleones aleluya que me yo escucho a uno dice siéntame iglesia y se pone ahí a hacer cosas que no conviene yo mismo me bajo del púlpito y lo saco a empujones aleluya que me lo saco cargado y se lo boto para afuera yo escucho pastores así que es eso pastor peleón aleluya y el pastor no tiene que ser peleón el primer pastor que yo tuve ya era uno de mi edad ese era más peleón por ahí con un hermano joven no se quiere hablaron se contradijeron algo y el pastor le dice afuera me esperas ya afuera me esperas aleluya para que esperas para pelear aleluya yo si había convertido yo sabía que un pastor no iba a hacer eso pero tampoco lo criticaba ya porque el que va a dar cuenta él es él con Dios yo no llegué a esa iglesia para juzgarlo al pastor yo sabía que el pastor tenía debilidades era hombre igual que yo quien vive ya pero si predicaba la palabra de Dios y eso lo aprendí oraba por un enfermo el enfermo se sanaba eso es lo que yo aprendí quien vive y le gustaba trabajar en la hora de Dios eso si le gustaba trabajar en la hora de Dios él mismo acababa hacía zanjas alguna cosa le gustaba trabajar eso también aprendí de él quien vive a su nombre lo que no aprendí es que me esperas afuera aleluya y para que le voy a decir a alguien me esperas afuera no nada el pastor o el miembro tiene que ser amable para con todos amén ser amable para con todos y a su nombre hay unos que porque la persona se fue al baño tiene alguna necesidad y ya está que te vas al baño y que no sé qué oye pero déjalo pues si tiene alguna necesidad no se va a hacer la sucidez en el pantalogo o en el vestido allá en tumba dice que llega una pareja del ecuador y el que estaba en esos tiempos el mercedes mayanga se fueron al baño pues tiene una necesidad primera vez llegaban 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 porque estaban enfermos y después que regresan les comienza a meter palo con la palabra de Dios que por qué se van al baño y por qué no están escuchando la palabra de Dios y no sé qué aleluya y el hijo no resistió y le dijo a su mamá vámonos vámonos lo está paliando aleluya si tiene una necesidad de ir al baño pues como no voy a dejar que vaya al baño tiene que tener paciencia por el perigón tiene que ser amable no uno que le mete palo y llega primera vez y ya no volvieron más por eso que en tumbes la iglesia está pues todo vacía hasta los miembros gracias a Dios ahora creo que los miembros están volviendo no la señora porque en la iglesia del señor se trata de cuidar porque si entra el diablo en una iglesia y el pastor deja entonces y después se va metiendo metiendo es lo que pasó con Dios amor el diablo entró acá en Chiclayo en una iglesia de Chiclayo aleluya ahí el diablo se fue a Lima de Lima se fue a Brasil y ahora todas las iglesias Dios amor están caídas ya no hay milagros en ninguna iglesia quien vive esa es es la iglesia de Dios solamente que los hombres los hombres han fallado han entrado en pecado y la iglesia en que te laves con jabón te laves con lejía tu pecado está siempre delante de ti quien vive a su nombre entonces por eso que Dios levanta esta iglesia y como levantó le dice cual cual Saúl envidioso me denunció el pastor Antonio y Rivero de Sosa que era mi pastor yo no tengo nada contra él si lo encuentro lo saludo vamos a almorzar si quiere almorzar porque la Biblia dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer y además el Señor me enseñó con receta vamos a hacer ese pleito porque me denunció me mostró en una visión lo mostró a él en un hueco negro y dijo él no es el que te persigue es el diablo que está en él así me dijo él no es el que te persigue es el diablo que está en él quien vive entonces si es el diablo porque voy a estar contra él la persona yo tengo que irme contra el diablo como con ayuno y oraciones porque con el diablo no se puede pelear cuerpo a cuerpo quien vive a su nombre pues el pastor si lo encuentro lo saludo y ni le reclamo nada 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 lo saludo la oración porque la vida dice amarás aún a tus enemigos David era conforme en el corazón de Dios porque David amaba a su enemigo quien vive que era el señor Saúl Dios se lo había puesto en un lugar y le dijo allá está Saúl ahí tú le he puesto anda y mátalo y David se fue a ver y estaba ahí Saúl con su ejército dormidos todos las espadas clavadas en el piso y David lo que hizo es cortar la punta de su manto nada más un pedazo ya y él dijo yo no voy a estirar la mano al siervo de Jehová porque él fue siervo de Jehová que lo quería matar porque estaba desviado pero respetaba respetaba era el siervo más antiguo que está caído y bueno el que le va a dar el pago de Dios pero como estaba en guerra yo se lo puse y le dijo anda ahí está en tal lugar ahí te lo pongo y él dijo no voy a estirar la mano al siervo de Jehová que le estire el enemigo el impío y después por ahí se puso por un lado espera que se levante y se fueron por ahí por un cerro caminando y lo grita siervo de Dios le dice aleluya y el otro lo mira y le dice Jehová te puse en mis manos para que te mate pero yo no he querido estirar mi mano contra ti lejo y el otro para que sepas mira la punta de tu pantole y él estira lo que tenía ahí pero que le había cortado mira acá lo tengo esa punta que le falta tu manto es prueba que yo te le he cortado y acá lo tengo para que sepas que Jehová te puso en mi mano para matarte pero yo no te he hecho nada y ahí el otro dice tú eres más justo que yo le dijo ahí recién le conoció que me vean aleluya tú eres más justo que yo le dijo pero es que estaba en guerra pero cómo lo voy a perseguir y por qué nos perseguía por envidia por qué nos perseguía la iglesia por envidia y nos sigue persiguiendo no vaya a creer que no ellos no han terminado la guerra no termina va a terminar cuando Jesús venga y para arriba ellos también van a ser llevados aleluya pero arriba va el tribunal de Cristo para darle a cada uno según lo que haya hecho mientras tanto estaba en el cuerpo del Señor Jesús que vive entonces ahí van a sentir todas esas cosas pero lo único que tiene que tener una capacidad es paciencia Jesús también tuvo paciencia con sus enemigos lo querían derribar al abismo él pasaba normal porque él es Dios él los puso claros y ahí nomás los despeñaban no Jesús no hizo eso que vive esperó y él espera porque un día cada uno va a dar cuenta a Dios amén y los ojos de Dios están mirando a los buenos y a los malos y a cada uno llevado a su pavo dice proverbios 15 3 y a su nombre que yo me diga hermano que hermano vamos a poner de pie vamos a dar gracias Señor aleluya no se preocupe somos pocos pero pero aquí hay hay ángeles como usted no se imagina aleluya aquí están los ángeles del Señor locales grandes aleluya por eso Dios envía pues ángeles grandes también sean los ángeles son normales pero hay cantidad de ángeles que a mí ven por eso la Biblia dice aunque un ejército acambe contra mí no temerá mi alma y como vamos a ayunar el mes de julio hay un ejército una autoridad rodeados que va a ser Dios va a hacer algo a como se llama a Eliseo lo rodeó un ejército para llevarlo detenido y ese ejército se quedó ciego quien le mandió ceguera Dios a quien servía Elías a quien sirvo yo al Dios de Elías ya su nombre pues yo tengo miedo ya si me toca morir es porque Dios quiere que me muera lo importante que me muera pero me vaya a la vida eterna como un soldado de Cristo valiente no como un soldado de Cristo cobarde no, no los cobardes no entran al rey de los cielos ya su nombre oremos comienzan a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos Señor ten piedad misericordia ayúdanos Señor a entender y comprender sabiduría global mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios confirma Señor tu palabra no regrese vacía mi Dios en el nombre de Jesús derama tu bendición Señor derama tu bendición a todos Señor bendice el trabajo el negocio la chacra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo de la Pinsan amén y amén gloria a Dios quiero hacer una oración por todas las personas que quieran invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvos todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo y eso se cree por fe porque Jesús no lo vemos pero Él está aquí amén a Él nos lo vemos la Biblia dice todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo vamos a orar el que quiera aceptar a Jesús levante su mano los oyentes que quieren aceptar al Señor Jesucristo repite esta oración conmigo gloria a Señor levante su mano los miembros también que quieren reconciliarse reconcilies gloria a Señor reconciliados con Dios amén diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso he oído tu palabra y tu palabra de verdad Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo lávame con tu sangre que herramaste en la cruz del Calvario y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén aplauso para Señor Jesús gloria a Dios aleluya